Hola, buenas noches, ¿cómo os llamáis? Duo Toñi, ¿qué venís a hacer? Acrobatía con cintas aéreas, una nueva cosa. A ver, tengo que avisaros que el año pasado los flamantes ganadores ya hicieron esto. Dejaron el listón muy alto. No problemes. ¿Vale? Nunca mejor dicho, porque claro, eran aéreas. Pues venga, adelante. La espalda de ella, ¿te has fijado? La espalda que tiene ella. La espalda de ella. Hacemos un número dangerous. Tenemos que confiar 100% con mi pareja. Necesito máxima concentración. Un mínimo fallo. Podría ser letal. La va a sujetar ella. ¿Cómo? No, 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 bueno, 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 bueno. ¡Wow! Guau, 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 chaval, ¿eh? Es ella la que lo aguanta, ¿eh? Lo aguanta ella es heavy, ¿eh? Por el pelo, por el pelo. ¿Qué es esto? Por el pelo. ¿Pero esto qué es? No puede ser, no, no, no. ¿Pero esto qué es? Ay, 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 no, 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 no. Guau, 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 guau. Mira, que no ha acabado, que no ha acabado. A ver. A ver. Pero, pero, por favor, o sea, todos los números son cierres. Qué barbaridad. Espera, que no ha acabado, que no ha acabado. Guau, guau, guau. ¡Bueno! 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 Parece que a la gente le ha gustado, ¿eh? ¡Ella chulita animalada! ¡Qué animalada! ¡Guau! ¡A la di! ¡A la di! ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza valorar! ¡Da vergüenza! ¡Bueno! Cada número era un cierre. O sea, no ha habido... Sí, habéis ido a más, pero parecía que no podíais ir a más desde el minuto menos uno. O sea, increíble. O sea, que no ha habido encrechendo en el número. Pues estaba crechendo... Estaba crechido ya de principio. O sea, yo cuando... Cuando lo estaba viendo, he pensado... Tú fíjate, tonto de mí. He pensado... Se han equivocado por empezar con lo más fuerte, ¿eh? Han empezado con lo más fuerte y ahora, claro... O sea, todos los números que habéis hecho son absolutos cierres animaladas que no se han llegado ni a ver aquí muchas de ellas. ¡Espectacular! O sea, es... ¡Bárbaro! Me gusta, Danger. Te creo, te creo, te creo. Y yo tengo que quedarme... O sea, ha ido, como te han dicho, de menos a más, aunque se ha empezado muy fuerte. Pero yo ese momento del pelo... Porque hemos visto gente colgada en el pelo, con un moño, el gancho, lo que sea. Pero aquí no. Además, normalmente hemos visto lo de portar uno a otro con la dentadura, pero siempre era él sujetando a ella. Primera vez que vemos a ella sujetándole a él. No, no, increíble. Increíble. Muy heavy, de lo mejor que hemos visto. Sí, sí. De lo mejor que hemos visto. Thank you. Thank you so much. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡De lo mejor que hemos visto! Yo tengo un problema con vuestra actuación, que es que creo que ya lo habéis dado todo. O sea, creo que ya estáis... Habéis hecho una final. Perdona. Perdona. Tengo una sorpresa por Dani. ¡Ah! El no es finito. Esto no es finito aquí. ¡Vamos Dani! Tengo más, mucho más. ¡Vamos, vamos! ¡Dani! 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 Confía en ti. Confía en ti. Me sudan las manos ahora. Yo no estoy un poco... Ahora va a poner las piernas arriba. Por favor. Voy a quitar esto de aquí. ¡Dani! 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 Ha sido un placer estos años contigo. Nada, que gracias por todo, de verdad. ¡Buen viaje! Mi nómina es tuya. Gracias. No, no, pero con la boca... Con la boca lo vas a... Sí. Listo, vamos. Para arriba, para arriba. Continua. Continua. Ya estaría, ya estaría. ¡Eso es. ¡Santo! Pero que es esto, tío. Un abrazo por favor, es increíble Flipas Flipas Sientes que está tirando a alguien con toda su fuerza de ti y es su boca Pero tengo más cositas Paula al escenario Venga, esto es como un huevo kinder Te van a pasar, tiene otra cosa Primero votemos y luego vemos qué pasa con nosotros Yo creo que habéis tocado techo, para mí es un no ¿Cómo? Para mí es un sí, gracias, muchas gracias Escúchame una cosa, de verdad, escúchame, escúchame por favor, de verdad Aparte de que lo hemos flipado con cada número que han hecho ellos, porque con cada número estamos poniendo las manos en la cabeza Que te genere eso, un número que ya hemos visto muchas veces a gente hacer este tipo de cosas Que te generen esa sensación es increíble Pero cuando yo he ido ahí arriba y con su boca notas a una persona como que está tirando con todos sus brazos levantándote Yo miro para arriba y digo, su boca, o sea, es tan bestial lo que hace, tan bestial, tan animal, tan brutal, que querida Durne Hermana de mi vida y de mi corazón Claro que anda que no hemos visto números Muchísimo Anda que no nos hemos sorprendido Una cuantas veces Pero es que fíjate lo que han hecho en unas audiciones Y no sé por qué es que yo me creo que esta gente Fue a hacer algo tan brutal y tan bestial Que querido Dani Una, dos y tres Base de oro conjunto de Dani Martínez y Edurne ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube